Chicos con Andes Eres una linda chica de este bonito lugar Eres una bella flor de este bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Pica flor de la quebrada llévale mi cartita Pica flor de la quebrada llévale mi cartita Dale en sus propias manos que la lea con atención Dale en sus propias manos que la lea con atención Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Chicos con Ángel Chicos con Ángel La linda cadenita yo te voy a regalar Esa linda medallita guárdala en tu corazón Para que nunca me olvides siempre te acuerdes de mí Para que nunca me olvides siempre te acuerdes de mí Pica flor de la quebrada llévale mi cartita Pica flor de la quebrada llévale mi cartita Dale en sus propias manos que la lea con atención Dale en sus propias manos que la lea con atención Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo